¿No sé quién va a ganar y más o qué? No, yo no. Muy buenas noches. Siendo las 20 horas, 2 minutos, nos pasamos 2 minutos, perdón. Qué lindo decir eso nada más, ¿eh? Bueno, muy buenas noches. Yo los voy a invitar a que nos acerquemos un poquito más aquí al fogón. Una noche que la verdad, podemos decir que Dios nos regaló una noche preciosa, sin viento, no hace tanto frío. Así que, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a esta noche especial. Una noche, podemos decir, histórica para la ciudad de Chajarín. No por la acción, por lo que va a suceder, porque siempre hubo motivos para bendecir, para dar gracias y para pedirle a Dios. Lo histórico de esta noche lo que lo hace diferente y justamente dentro del marco de los 150 años, es que todos los credos están representados en esta noche para, juntos, bajo una misma denominación que podríamos decir, ser hijos e hijas de Dios, y nosotros nos vamos a unir para darle gracias y para pedirle por nuestra ciudad, por los habitantes, por quienes habitamos este bendito suelo de la ciudad de Chajarín y creo que el motivo merece un aplauso bien fuerte. Ahora sí, ahora sí. No los veo muy bien, pero los escucho. Así que, bueno, nos reunimos en esta noche convocados a través del gobierno de la ciudad de Chajarín. Por allí vimos al intendente, Marcelo Borguesán, hay concejales, autoridades que nos acompañan en esta noche, diferentes referentes de las iglesias cristianas y católicas de nuestra ciudad, a los vecinos, hermanos y hermanas. Así que, al que tenga cerquita, dígale, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste, qué bueno que no te lo perdiste, qué lindo que pudiste llegar a dar gracias conmigo en esta noche. El pueblo que busca Dios es un pueblo bendecido porque busca y agradece al dador de todas las cosas. Así que, no vamos a recibir más que bendiciones. Y qué bueno es comenzar estos 150 años de nuestra ciudad dando gracias. El versículo lema de esta convocatoria, de esta noche de acción de gracias, yo le voy a dar lectura porque no me lo aprendí de memoria, debería haberlo hecho, pero dice lo siguiente. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. ¿Cuántos quieren recibir paz? Todos. Así que, bueno, bienvenidos a esta noche. Bienvenidos a participar de esta noche de acción de gracias. Es un paso muy importante como ciudad el que vamos a dar. Así que, bueno, siéntanse como en casa, contentos, miren la banda que nos va a acompañar con canciones, con alabanzas. Así que, bueno, para que se vaya el frío también, pueden cantar, pueden aplaudir, acérquense si quieren un poquito más, no tengan miedo, que acá se pone lindo aquí al frente. Así que, bienvenidos chicos, arrancamos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Toma como tuyo, deja tu ser fe Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú Aquí, siempre te alabaré Y en noche que llores, te alabaré Como siempre te alabaré Aquí, siempre te alabaré Y en noche que llores, te alabaré Como siempre te alabaré Todo lo que haces, Dios, la gloria te daré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todo lo que haces, Dios, la gloria te alabaré 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 El Sol, dijo el reino, el del Jesús dijo que Dios, que no hay nadie se puede perder en el el dicho que él, el del Perú, se le ocurrió la vida y la falta. ¡Suscríbete! Cristo venció Venció Y aunque hablo en la luz Venció Cristo venció Venció A toda potestad Venció 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 A toda potestad Venció 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 A toda potestad Venció Levantamos todo el corazón Con todo lo que haces yo La gloria te daré Levantamos todo el corazón Con todo lo que haces yo La gloria te daré A mí por siempre te amaré Día donde lloras te daré Y por siempre te amaré Por siempre te amaré Día donde lloras te daré Y por siempre te amaré Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que se escuche así! Lanza ahora, eres libre Gracias, te espera Lanza ahora, eres libre Gracias, te espera Lanza ahora, eres libre Gracias, te espera Lanza ahora, eres libre Gracias, te escuche ¡Que se escuche! ¿Que se escuche así? Ahora eres libre, cambia, no te esperas. Tu espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras se dan de mi temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, eres libre. Tu espíritu está aquí, eres libre. Hay un hombre que vino a la tierra y lo crucificaron. Se fue como cordero, pero volverá como león. La tierra y lo crucificaron. La tierra y lo crucificaron. Tu espíritu está aquí, eres libre. Sobre el trono de justicia, eternamente habrá un rey. Y volverá para gobernar las naciones. En la tierra y lo crucificaron. En la tierra y lo crucificaron. En la tierra y lo crucificaron. Qué león que la tierra y lo crucificaron. Qué león que la tierra se estremezca. Ante la paz está. De Jesús Sobre el trono de justicia Y eternamente habrá un rey Te revolverá para gobernar las naciones El amor que nunca alegó Que la tierra se descanse Ante la majestad de Jesús Que el lugar de vos Que la tierra se descanse Ante la majestad de Jesús Que la tierra se descanse El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia Y odia la iniquidad El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia Y odia la iniquidad El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia Y odia la iniquidad El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia Y odia la iniquidad Y odia la iniquidad El ama la justicia El ama la justicia Y odia la iniquidad El ama la justicia Y odia la iniquidad El ama la justicia Para escuchar su voz Y escuchen lo que sale Desde el corazón de Dios Vino como cordero Y volverá como un león Miren hacia los cielos Porque hoy llueve bendición Ruje sobre tu iglesia Ruje sobre este lugar Ruje ahora Y que te puedan escuchar El rugido que es capaz De traer libertad, sanidad, amor, perdón Prosperidad de esta ciudad Que el lugar le doy Que la tierra se estremezca Aunque la majestad de Jesús Que el lugar le doy Que la tierra se estremezca Aunque la majestad de Jesús Que el lugar le doy Que el lugar le doy Que la tierra se estremezca Aunque la majestad de Jesús Que el lugar le doy 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así sin movernos mucho, vamos a comenzar. En este tiempo que hemos llamado tiempo de acción de gracias, vamos a pasar por diferentes momentos de oración con motivos particulares. Y creo que el primer y más importante motivo en esta noche es poner en las manos de Dios a la familia. La familia, el dicho dice que es lo más sagrado, entendemos que hoy por hoy a veces es lo más vapuleado, pero la familia también como base, como núcleo, como centro de nuestra ciudad, familias bendecidas hacen un pueblo bendecido. Así que vamos a invitar a todos los pastores, al Padre Martín, a todos que vayan pasando porque vamos a ser fluido al tiempo de oración. Le damos la bienvenida a aquellos que se fueron sumando en estos primeros minutos, en esta noche. Si le ve cara conocida, salúdelo y si no también, dígale qué bueno que viniste, qué bueno que viniste, que no te lo perdiste. Y si lo bendice, está procurando que Dios diga bien de él y esa bendición se la lleva a su casa, así que no está de más tampoco. Así que bueno, los invito a que se acerquen un poquito más, los veo todavía un poquito lejos o donde estén cómodos también, pero bueno, así se arma el calorcito aquí al frente. Voy a invitar por aquí al Pastor Cristian Marquich, él va a estar guiándonos en esta oración por la familia, así que nos vamos a unir. El propósito es que nos unamos justamente con el propósito de pedir la bendición de Dios. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo está la Iglesia de Cristo? ¿Bien? Ay, Victoria. Hoy me tocó orar por la familia. Yo creo que es algo muy importante, muy fundamental. Pedir la bendición de Dios en cada familia de Chajarí. Hoy celebramos en este tiempo los 150 años de esta ciudad tan hermosa que Dios nos ha traído y aún a muchos de los que están acá. Y yo quiero que podamos todos juntos hacer una oración al cielo a Dios en el nombre de Jesús para que pueda bendecir a esas familias que están sufriendo y aún a esas familias que hoy están acá. ¿Les parece? Queremos agradecer a todas las autoridades de Chajarí que permitieron poder hacer este evento. La verdad que para nosotros es una bendición. Estuvimos hablando que quizás nunca se hizo algo parecido de juntarnos todos, aún de otros credos y demás, ¿no? Siempre un mismo Dios, el único, el Salvador, el que hace todas las cosas sobre nuestras vidas. Así que ahí donde estás, quiero que me ayudes, ¿sí? Yo creo que la unidad, la unidad trae bendición, la unidad abre los cielos. Y si nos juntamos 100, 200, 300 personas de Chajarí para orar por la familia de esta ciudad, yo creo que los cielos se van a abrir. Y la bendición de Dios va a descender sobre cada familia. Y aprovechá de este tiempo, si tenés algún familiar, algún problema familiar, algún familiar que está en los vicios, en la droga, en el alcohol, si hay violencia, si vos conoces a alguien, en este momento vamos a orar. Yo voy a cerrar los ojos, si vos lo querés hacer, cerralos. Y empezá a decir, Señor Jesús, bendecí tal familia, bendecí mi familia, bendecí cada corazón. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque vos estás aquí, Señor, en la unidad donde nos hemos juntado por una sola causa que eres tu Dios. Bendice, Padre, la familia. La familia representada, Dios. Padre, bendice a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas. Padre, bendice los matrimonios, aún los ancianos. Trae tu protección, Señor. Trae tu cuidado sobre cada niño, Señor, que vive violencia en esta ciudad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que tú los protejas, Señor, que los guardes, que guardes la familia, a los jovencitas, a los jovencitos. En el nombre de Jesús, que puedan acercarse a ti y conocerte, Señor, y poder tener esos valores que nos enseñas tú. Padre, ayuda a cada jovencita y jovencito de Chajarí. Tocá a los bendecidos, guardalos, aún a los adultos, Señor. A los matrimonios, Padre, tu presencia sobre ellos. Trae unidad en la casa, que la familia de Chajarí sea un lugar, Señor, de resguardo, un lugar de cuidado, que en cada familia los chicos puedan encontrar seguridad, puedan encontrar amor. Señor, hoy oramos para que vos, Señor, bendigas cada familia de Chajarí. Le damos gracias, muchas gracias, porque creemos, Señor, que a partir de esta noche algo nuevo va a suceder en las casas, algo nuevo va a suceder en las familias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén. Si querés darle un aplauso, dale un aplauso. Amén. Amén. Vamos a continuar teniendo el tiempo de oración y ahora será por la iglesia. Y cuando decimos la iglesia es cada capilla, cada lugar de oración, cada lugar donde un hijo, una hija de Dios se acerca a Él para pedirle, pero también para agradecerle. Cada casa de oración, cada templo, cada lugar donde se puede dar gracias a Dios y bendecir su nombre. Por eso vamos a invitar ahora al Pastor Juan Villalba para que nos guíe en la oración por la iglesia, por esta libertad que tenemos de poder decir gracias, Señor, aquí en un lugar público. Hay lugares donde no se puede hacer. Donde el gobierno de la ciudad lo permite. Por eso damos gracias. Bendiciones, pueblo de Dios. Llamo la gloria y la alabanza a Él. Él se ha glorificado y enaltecido en esta noche, en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en toda esta ciudad de Zacarín. Amén. Él te ama y te ama con un amor eterno y con ese mismo amor respondemos a Él en esta hora. en esa unidad por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere unirnos y quiere hacernos unos con Él y lo hace porque nos ama con un amor eterno. Vamos a orar a Dios. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida en esta noche. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí con su Espíritu Santo y quiere obrar en tu vida. Transforma, Señor, cada vida, cada corazón. transforma esta ciudad. Bendecimos esta ciudad en el nombre santo del Señor Jesucristo. Cada hogar, cada familia, sea tu paz, sea tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia curiendo este lugar, curiendo cada hogar, cada familia. Bendecimos la familia en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale gracias al Señor por tus propias palabras. Gracias, Señor Jesús, por permitirme ser parte de tu pueblo redimido por tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios te re-bendiga. Dios te re-bendiga. Porque no era poquito, era con todo. Vamos a invitar ahora a la pastora María Simoneta. Ella va a estar orando por algo muy especial en este tiempo y es por la unidad del pueblo argentino, por la unidad de la familia, por todo lo que necesita ser unido. En este tiempo donde se habla de tanta grieta, nosotros vamos a pedir por la unidad. Amén. La oración de Jesús antes de dejar la tierra, antes de volverse a encontrar con el Padre, fue un Padre a los que me diste que sea uno, que sean uno. Es algo tan difícil en estos tiempos lograr la unidad, no solo de la iglesia, de las familias, los trabajos, en tantas cosas. La unidad significa hacernos uno con el otro. La cruz representa esa unidad. La unión nuestra con el Padre y con todos nuestros hermanos. Que sea el anhelo de nuestro corazón, Señor, de cada persona que está aquí, de cada habitante de Chajarí, Señor, de esta hermosa ciudad. Que seamos uno, como vos y el Padre son uno. La unión hace la fuerza. Se dice por ahí y yo lo creo. Juntos todo es más fácil. Juntos todo es distinto. Así que yo te animo a que este sea el anhelo cada día de tu corazón. Saber que no estás solo. Saber que no estás sola. La unidad. Ese, ese fue el tema que elegí para hablarles en esta noche. es tan importante que esta preciosa ciudad donde al Señor algunos los trajo, otros les permitió nacer. Seamos uno. Mirando a Dios, teniendo delante nuestro la cruz. Soy el Padre, unos somos. Que los améis unos a otros. Porque si todos son unos, todo el mundo va a poder creer en esto que hoy nos convoca. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Daré las puertas del Señor Parse. Abre las puertas del cielo Abre las puertas Abre las puertas Abre las puertas Abre las puertas del cielo A sobre el Señor, sobre este lugar Tu lluvia de paz, tu lluvia de amor Llueve el sol de cerca, tu Señor A sobre el Señor Levanta tu voz y decile, abre Abre las puertas del cielo A sobre el Señor Abre las puertas del cielo A sobre, a sobre A sobre, a sobre Abre las puertas del cielo A sobre, a sobre A sobre, a sobre Como hijos de Dios sabemos que necesitamos de su bendición también para prosperar en esta tierra, el fruto de la tierra, el fruto del esfuerzo del trabajo. Y nosotros aquí, en una tierra bendecida Por el citrus, por el ganado, por el arroz Por la madera y tantas otras cosas que sin la bendición de Dios, con el clima Con la prosperidad, con la sabiduría que tiene cada productor Y cada emprendedor de llevar adelante su trabajo no sería posible Por eso también necesitamos la bendición de Dios para nuestra tierra Por eso vamos a invitar a la pastora Elba Gómez Ella nos va a guiar en esta oración Necesitamos que Dios bendiga Que nos dé la lluvia a tiempo Que nos dé la lluvia a tiempo Las heladas justas y necesarias Y que Chajarí, que la región siga siendo una zona bendecida Amén Así es, como decía la alabanza Hay chover Yo creo que Dios ya está haciendo chover sobre Chajarí Yo creo que la bendición de Dios ya tiene que estar produciendo el fruto por la unidad Produciendo el fruto por cada oración No solamente de lo que pasamos aquí al frente Sino por todo lo que están en este lugar Así que levante sus manos al cielo Todos levanten las manos al cielo y bendiga su tierra No solamente la tierra lejana Sino la tierra donde usted está viviendo Porque su tierra tiene que ser bendita La tierra de la familia tiene que ser bendita La tierra de Chajarí ya tiene que ser bendita Aleluya En el nombre de Jesús En esta noche Padre Dios Amado Jesús y precioso Espíritu Santo Bendecimos cada tierra Del norte, del sur Del este y del oeste Y toda tierra estéril Hoy se quiebra Toda tierra que no produce fruto Hoy se rompe Y comienza a germinar la semilla de Dios Sobre cada fruto Sobre cada quinta Sobre cada lugar donde hay plantaciones Dios mío Que la gota Que esa lluvia madre Que cada gota de tu lluvia Caiga sobre todos los lincones de la tierra Y sea prosperada la tierra Y sea bendecida la familia Y sea bendecida todos los productores Todo lo que están plantando Lo que están sembrando semillas Dios mío Sorprende a Chajarí Sorprende a Argentina Sorprende a la tierra Sorprende a cada pueblo A cada colonia A cada nación Oh Dios mío Sorprende a la tierra Padre gracias Gracias porque tú lo haces Porque tú eres un Dios bueno Misericordioso Bondadoso Y compasivo Para con nosotros Denle un fuerte aplauso Y declare su tierra bendita Declare su tierra Donde usted está viviendo Declare la bendita En el nombre de Jesús Suelte su palabra Porque su palabra Tiene poder Amén Vamos a invitar ahora Al Pastor Gustavo Barrios Para que la fe no nos falte Que esa fe crezca Que nosotros podamos creer Aún sin ver Vamos a pedirle a Dios Que fortalezca nuestra fe Y nuestra confianza en Él Buenas noches Que Dios le bendiga Realmente hemos orado Por la familia Por la tierra Hemos orado Por la unidad Pero todo eso Necesita algo Que es muy especial Es la fe Dice la palabra de Dios Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces En este tiempo En el cual Ha sido muy difícil Para todo el país Para todo el mundo Muchas personas Han perdido la fe Pero acá hay un pueblo Que tiene fe Acá hay un pueblo Que la fe Lo ha sostenido Y por eso Estamos aquí En este lugar Para decirle A aquel amigo Aquella persona Que ha dejado de creer Que ha dejado de tener fe Que crea Dios Dios Es la salida Para todos nuestros problemas Dios es la salida La solución Para todas aquellas cosas Pero para eso Necesitamos tener fe Así que amigo Amiga En esta noche Queremos decirte Y animarte A que la fe La fe No la pierda Porque Jesucristo Necesita Que nosotros Vivamos por fe Y la fe Mueve las manos De Dios Así que oramos En esta noche Amado Dios Buen Padre Celestial Yo te pido Señor Desde este lugar De esta tierra Señor Te pido Que tú Señor Estés sobrando En cada mente En cada corazón En aquellas personas Que se han desanimado Y que han perdido la fe Que han dejado de creer Señor Que nuevamente Puedan poner su fe Por obra Señor Porque realmente Señor Tú te vas a glorificar Sobre la ciudad De Chajarí Padre Eterno Te damos la gloria Y la honra a ti Señor En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Y denle un fuerte aplauso Al Señor Que Dios lo bendiga Ahora vamos a invitar Un poco Al ideólogo De todo esto Que después tuvo Varios seguidores Y que tuvo El acompañamiento Como decíamos Al principio Del gobierno De la ciudad Del intendente Que le dijo Bueno Metele para adelante Así que ¿Quién va a estar Encargado Por la oración De trabajo No puede ser Otro que el pastor Que el pastor Ya lo pastoreé Al padre Martín ¡Daya! ¡Ya! Dijo Yo no puedo hacer Otra cosa Que en orar Por trabajo Siendo de San José Obrero No podía hacer Otro motivo Así que bueno Vamos a dejar Al padre Martín Para que nos guíen La oración Y bueno Y agradecerle En nombre De todos los vecinos De la ciudad La idea maravillosa Que seguramente Dios había puesto En su corazón Para que se llevara adelante Queridos hermanos Hoy queremos pedir Por el trabajo A veces le digo más Pedí por ganas De trabajar Hermano Que Dios te dé ganas De trabajar Porque trabajo Y pan Hay mucho Y el trabajo Lo encontramos ya Cuando Dios Crea el mundo Dios sobró Laboró Trabajó la tierra Como artesano Y sopló Y de ahí surgió La criatura Más maravillosa Que es el hombre Pero también Con su palabra Creó y bendijo Y dijo Esto es bueno Esto es bueno Y después de cada día Iba como Desplegando La armonía Maravillosa De la creación Y le pide al hombre Termina mi obra Termina Con el trabajo De tus manos Termina La creación Que he puesto En tu corazón Por eso el hombre El hombre Se transforma Desde dentro En el trabajo Jesús Cuando vino al mundo Encontró un padre Un padre Que era carpintero Y le enseñó A trabajar Con sus manos Jesús era conocido Como El carpintero De Nazaret Jesús fue También Ganó el pan Con el sudor De su frente Por eso hoy Queremos pedir hermano Por todos los trabajadores Porque Jesús En su enseñanza Dice Mi padre Trabaja Y yo también Trabajo Y puso En sus parábolas El viñador Aquel que trabaja En la viña Si hubiera estado acá Hubiera puesto Aquel que trabaja En las quintas De Citrus Él puso también Aquel que Amasa el pan Aquel que cosecha Aquel que El pescador Dice Aquel que busca El pan Con el trabajo De cada día Por eso hoy Pedimos por todos Los trabajadores Para que cada día Podamos No solamente Ganarnos el pan Sino dignificar Nuestra vida Con el trabajo Embellecer La creación Que Dios nos ha dado Gracias a Dios Aquí en Chacarí Estamos bendecidos Bendecidos Y pedimos también El gran trabajo De Jesús Que fue en la cruz En la cruz Nos salvó A todos En la cruz Nos dio la salvación En la cruz Dice Tenemos que también Nosotros cargar La cruz De cada día Y decirle Jesús Uno a mi cruz Con el esfuerzo Con la fatiga Que es la cruz Que es la cruz De cada día Unirla a la cruz De Jesús ¿Para qué? Para que después Podamos descansar El trabajo Pide un descanso Y ese descanso Está en la resurrección Y Jesús Nos prometió Que en el cielo Nos recompensará De aquellos Que hemos hecho Ni siquiera Un vaso de agua Dado a un hermano Quedará sin recompensa Y damos al Señor Que nos bendiga Bendiga a aquel Hombre que Se levanta cada día Para mantener Su familia Y para mantener También la sociedad Bendícelo Señor Bendícelo A cada hermano nuestro Que busca trabajo Aquellos que no tienen trabajo Que tengan La posibilidad De dignificarse También Con el fruto De sus manos Bendiciones hermanos Para todos Para todos los trabajadores Gracias a este conjunto Maravilloso Animador Nos anima Que tu eres San Que tu eres La tierra Canta El cielo Adora Y todos Gritan Que tu eres Gracias por ver el video. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Ven a este lugar, llena hoy mi vida Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar. 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 Ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar. ¡Majestad! 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 Ven a este lugar, ven a este lugar. ¡Majestad! 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 Andrea un pie estamos hoy aquí. Estamos llegando casi casi al tramo final de esta noche y hemos agradecido y hemos pedido al Señor por su bendición y hoy por hoy cuando uno prende las noticias más allá de las cuestiones económicas, sociales hay muchas noticias que hablan de amenazas de enfermedades, de pestes que ya no sé si nos aterran o nos ponen así como anestesiados porque otra vez, si no es una viruela nueva, una hepatitis aguda para los niños la cuarta ola de coronavirus yo creo que no podemos irnos en esta noche sin pedirle a Dios la bendición de la salud para este pueblo, para nuestro país así que yo voy a invitar al pastor Walter Mayer que nos guíe en esta oración, en esta noche fuerte, fuerte, si es para el Señor, dale con toda tu fuerza bien fuerte, bien fuerte vamos a alabar al Señor una vez más decile, majestad, decile, decile adorando al Señor puede ser sano cuando le cambian a la vida en presencia de tu majestad vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor descompensado lo espiritual levanta tus manos ahí donde están si tenés un amigo, un compañero, enfermero si tenés un amigo médico, pensá en él y es decir Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos, lo cubrimos con tu santa bendición, con tu sangre bendita dale la sabiduría Señor a cada enfermera, a cada enfermero, a cada doctor para que cuando toque un enfermo con sus manos seas tú Señor Jesús quien esté tocando ese cuerpo en el nombre de Jesús amén amén ¿sabes que Jesús en Marcos 9, 23 dice un poco enojado ¿cómo que si puedo? ¿cómo que si puedo? los discípulos lo estaban desafiando ¿cómo que si puedo? para que cree todo es posible ¿tú crees en el Señor Jesús? ¿tú crees en ese Dios? poné tu mano en alguna dolencia que tengas en la que sea él va a ser el milagro esta es una iglesia unida con un solo Dios estamos unidos en Cristo estábamos hablando con los pastores de que vamos a repetir esto pero tenemos que llenar este predio mirá para atrás mirá, mirá mirá el espacio que tenemos nos comprometemos a llenarlo la próxima lo llenamos porque Chajarí está lleno de la cruz de Cristo Chajarí es de Cristo poné tu mano en una dolencia poné tu mano en una dolencia y si no te duele nada poné tu mano en tu cabeza que seguro que hay argumentos que tenés que derribar y también si querés prepará tu celular y mandale un audio a algún encuentro que está cerca de tu casa prepará tu celular y envíale el audio vamos a orar por sanidad unidos no es Walter el que ora es Cristo unido como iglesia en Chajarí ya estás Padre en el nombre de Jesús acá estamos Señor sin merecer nada pecadores erróneos errantes no capaces de tirar la primer piedra no podemos tirar la primer piedra Señor perdónanos perdónanos nuestros pecados perdónanos nuestra soberbia nuestro orgullo perdónanos Padre perdónanos Señor por no abrir los ojos a la cruz de Cristo pero hoy Señor te pedimos que tu inmensa misericordia traiga sanidad en mi cuerpo traiga sanidad en el cuerpo de quien está escuchando este audio traiga sanidad sobre cada mano que está tocando un órgano específico en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo derramada en esa cruz absorba toda enfermedad y la destruya en la cruz del Calvario ahora no mañana y de esa cruz de ese lugar de intercambio recibimos toda bendición sobreabundando declarando que somos un pueblo sano en Cristo sano para testimonio para gloria de Él para la excepción del reino en el nombre de Jesús Amén Amén y dale el mejor de los aplausos a Cristo Amén 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 ¿Cómo está el pueblo de Chajerí? Bendecido Amén Bendecido Amén Vamos a orar por misericordia en esta noche vamos a levantar nuestras manos porque el Espíritu Santo está en este lugar Amén Señor en esta noche Padre amado te pedimos misericordia Señor por aquellos que sufren Señor aquellos que están pasando situaciones Señor en la familia en los hogares te pedimos que tengas misericordia Señor perdona nuestros pecados perdona nuestras iniquidades Señor sana esta tierra papá te pedimos misericordia Señor sabemos sabemos que estamos en un tiempo de gracia Señor que tú estás esperando Señor que nos inclinemos ante ti Señor porque tú nos amas Señor con amor eterno papá en esta noche Señor que es una noche especial Señor que podamos abrir nuestro corazón pedirle perdón al Señor el Señor está ahí queriendo hacer algo por nuestra vida sabemos Señor que en este tiempo Señor muchas veces nos cerramos a situaciones a problemas a dificultades a no tener soluciones pero tú tienes la solución Señor que en esta noche sea la misericordia en cada familia en cada barrio en cada lugar donde haya necesidad donde haya enfermo Señor que tu mano de amor esté sobre ese lugar sobre esa familia te pido misericordia por los jóvenes por aquellos que están Dios mío en las drogas Señor en el alcoholismo papá te pido misericordia Señor por esos jóvenes Señor oh Señor en esta noche Señor bendecimos este lugar bendecimos a cada joven Señor te damos gracias Señor gracias por tu presencia Espíritu Santo porque tú estás en este lugar Señor gracias Padre amado en el nombre de Jesús amén y amén vamos a darle un fuerte aplauso porque está el Espíritu Santo en este lugar amén Dios les bendiga y llegó el momento de bendecir a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de nuestra ciudad las autoridades con la sabiduría de Dios para que este pueblo siga siendo bendecido ¿cuántos van a bendecir desde el intendente hasta el último integrante de este gobierno para que sea bendecido? vamos a invitar al pastor Juan Manuel Fochesato para que nos guíe en esta oración en esta noche en esta noche muy buenas noches pueblo de Dios la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2 que Pablo le dice a Timoteo oren por todos los hombres por los reyes y por las autoridades para que venga el conocimiento de la verdad sobre ellos para que el pueblo esté quieto y reposado y tenga paz y eso nos indica y nos enseña que por más que una persona sea especialista en algo puede no saber nada de la verdad por más que una persona sea rey puede saber un montón de cosas acerca de su reino pero no saber nada de la verdad una persona puede ser un gran gobernante pero no saber nada de la verdad y Pablo le dice a Timoteo ey ora por todos los hombres por los reyes y las autoridades para que ellos reciban la verdad entonces es trabajo de la iglesia orar para que ellos tengan la claridad la luz de conducirnos a través de leyes que sean promovidas que no vayan en contra de los principios de Dios porque si hacemos lo bueno y si nos manejamos bajo los principios de Dios tenemos asegurada la bendición pero si hacemos lo contrario entonces llamamos lo negativo llamamos aquella las maldiciones sobre la tierra necesitamos como iglesia orar por las autoridades para que reciban la verdad que ellos tengan el entendimiento y la luz de la verdad y entonces el mismo Espíritu Santo los va a guiar a promover las leyes que bendicen al pueblo y que traen la paz sobre la ciudad así que vamos a orar por las autoridades de nuestra tierra de nuestra ciudad y sobre todo esta convocatoria es de gratitud entonces démosle gracias a Dios por los que promovieron el nacimiento de esta ciudad los que promovieron que venga gente con ese espíritu trabajador a iniciar esta tierra aquellos que también trabajaron e hicieron todo para que esta tierra sea productiva para que permanezcan las familias para que se sienta un refugio esta ciudad y así puedan seguir viniendo familias como hasta el día de hoy que Chajaría ha acogido a personas no solo del resto del país sino de otras naciones yo les decía decía a la radio ayer a la mañana que Chajaría no es Argentina Chajaría es una ciudad muy bendecida realmente su tierra su citrus activa la madera la madera activa el transporte el transporte activa el obrero todo realmente nuestra tierra tiene trabajo y es una bendición hay ciudades que no viven eso hay ciudades que no tienen eso pero nuestra tierra si lo tiene y eso ha servido y ha exudado a que gente venga de otros lugares sin tener un vínculo familiar sino que venir a buscar trabajo venir a buscar su sueño venir a buscar su futuro y lo ha encontrado acá ha encontrado un hogar ha encontrado tierra ha encontrado trabajo ha encontrado estudio para sus hijos y que bueno es eso que bueno vivir en una tierra bendecida por Dios que bueno es vivir en una tierra que tiene futuro que bueno es vivir en una tierra que Dios ha bendecido y ha marcado un norte para que toda familia de esta tierra pueda tener sus profesionales pueda tener su gente que ama multiplicarse abrirles la puerta para que otros familiares vengan a esta tierra así que gloria a Dios por eso oremos para que las autoridades sigan sigan con este espíritu de bendecir nuestra tierra amén así que vamos a orar dándole gracias a Dios desde el comienzo desde los primeros que vinieron hasta hoy y por los años que van a venir por lo bueno que se va a poner cada día más nuestra ciudad nuestra amada Chajarí Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque pusiste el sueño de esta tierra te has puesto en hombre Señor que supieron conducir hasta llegar a lo que somos hoy Señor te damos gracias bendice las autoridades de este tiempo dale sabiduría Señor para que puedan conducirnos y así Señor con temor hacia ti no ser promovida leyes contrarias a tu palabra sino que venga la bendición y permanezca para siempre en cada uno de los ciudadanos Padre en el nombre de Jesús declaramos Señor Chajarí no solo te pertenece sino que es bendita y bendice a toda la región Señor te damos la gloria y la bendición por cada autoridad que haya no solo en el gobierno sino autoridades Señor en los trabajos las empresas Padre que haya honra y respeto de los patrónes los jefes de sus empleados y de los empleados a sus patrones declaramos la bendición de cada uno de ellos para gloria y honra de tu nombre Amén y Amén Aleluya Y seguramente aquí tenemos todos diferentes formas de agradecer de llegar a Dios de hablar con Él algunos más fuertes otros más bajos otros desde el corazón algunos cantamos más otros cantan menos pero hay algo que nos va a unir seguramente y es una misma oración dice que y esto lo sabemos todos que Jesús cuando estuvo en la tierra le enseñó a sus discípulos cómo orar porque los discípulos le decían cómo llegamos al Padre cómo hablamos con Él y a ver si alguien sabe qué fue lo que les enseñó Jesús allí muy bien el Padre nuestro y esa es una oración tan simple tan profunda y que tiene todos los ingredientes que necesitamos para llegar a Dios que qué les parece si nos unimos con esa oración para cerrar esta noche de acción de gracia yo voy a invitar a todos los pastores al Padre Martín y nos vamos a unir todos en esta sí que sabemos todos en esta oración que sí seguro en algún momento de tu vida por gratitud por necesidad por urgencia dijiste Padre nuestro que estás en los cielos hasta el que no cree la dice no cuando le aprieta el zapato así que lo vamos a hacer pero con fe creyendo que Dios nos escucha así que le vamos a pedir no sé si lo vamos a hacer a capela como habíamos quedado Padre Martín yo que estoy siguiendo el guión perfecto no, no, no vengo bien vengo bien así que bueno si quiere usted arranque y lo seguimos todos mejor con el micrófono así esta oración que puede diferir alguna traducción nada más pero le vamos a decir a nuestro papá como dijo Jesús que lo llamemos papá y qué hermoso sentirnos hijos hijos amados de un Padre generoso hijos amados de un Padre que nos ha dado la vida y quiere que la vivamos en plenitud me imagino la sonrisa de Dios la alegría de Dios cuando sus hijos están unidos y cuando sus hijos le dicen papá esto es lo que vamos a hacer ahora desde acá y desde todos los medios que están siguiendo esta transmisión en su casa vamos a dirigirnos con el corazón aunque elevemos también nuestras palabras con la boca pero el corazón que se eleva agradecido y sentirnos hermanos entre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal a ti la gloria y el poder alabado y bendecido Padre gracias hermanos gracias por participar y gracias a todos los pastores que nos han acompañado el ministerio de música que nos ha animado y nos va a seguir animando un rato más gracias a nuestra guía y conductora bueno ahora sí hemos concluido con este tiempo de oración ahora viene un tiempo de alabanza para cerrar un aplauso bien fuerte para los chicos que aquí han ensayado de diferentes iglesias de diferentes congregaciones han armado este hermoso grupo de alabanza y de adoración así que muchas gracias chicos y bueno cuando vuelvan a sus hogares compartan esta bendición la que recibieron en esta noche muchas gracias 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 Y que lo que vendrá, es lo que no fue Un corte para creer Hoy yo aquí confiado, piso acatado Y abrió el cielo para mí Dono a negar, piso acatado Personal value, piso acatado Oh, 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 oh Let's go make Oh, 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 oh Tengo fe para creer Es lo que vendrá, es lo que ya fue Yo tengo fe para creer Hoy caminos buscados, se ha ganado Venciendo para mí Me encontré Hoy quiero sorprenderte aquí Hoy caminos buscados, se ha ganado La violencia no para mí Hoy caminos buscados, se ha ganado La violencia no para mí Hoy caminos buscados, se ha ganado La violencia no para mí Hoy caminos buscados, se ha ganado Hoy caminos buscados, se ha ganado La violencia no para mí Hoy caminos buscados, se ha ganado Hoy caminos buscados, se ha ganado